Ante la alta demanda de oxígeno medicinal para personas enfermas de COVID-19, los familiares de los enfermos viven momentos complicados tratando de conseguir los tanques de oxígeno. El desabasto y el alto costo del producto son los principales problemas con los que se encuentran. Ahí está, muy complicado conseguirlo. Aquí es donde hay servicio las 24 horas, por eso es que venimos aquí a la segura, porque en otras partes te formas y llega el momento en que ya casi llegas y te salen a decirte que ya no hay oxígeno, que se terminó y que vengas más tarde, o sea, pierdes todo el día. El consumo de tanques de oxígeno medicinal se ha incrementado desde el inicio de 2021 y pese a que algunos establecimientos mantienen su venta a las 24 horas, la demanda es más alta, por lo que el gobierno de la ciudad ha instalado dos centros de abastecimiento alternos, además de los particulares. México rebasó esta semana las 150.000 muertes por la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 y sumó 1.771.740 contagios confirmados, tras el inicio del brote en el país en febrero pasado, informaron las autoridades sanitarias. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. ¡Gracias! ¡Gracias!